Aeropuerto de Seiza, voy a recorrer las obras a fines de junio 2019. Falta poco para que se pueda inaugurar una parte, entonces... Estuve hace unos meses, pude mostrar lo que había. Vamos a ver ahora qué es lo que se agregó y cuánto tiempo falta más o menos para cada una de las cosas. Gracias por ver el video. Sin casco no se puede entrar, obviamente. Hace la seguridad, luego hace migraciones y desemboca en futuro a un conector, a un edificio conector donde va a estar el futuro de Utifrigui y los patios de comida y sale al paricentro de las mangas y embarque del aeropuerto. Como hoy en día donde va el conector está la actual terminal C, hasta que nos mudemos a la terminal C acá adentro, vamos a tener que embarcar de costado hacia la izquierda, saliendo al lado del McDonald's de 440. 440, perdón, yo hablo del número a veces, que es el nivel del embarque actual, que no me acuerdo si es la manga 12 o 13, me parece. Entonces vamos a salir por ahí con un pasillo y en ese final de este edificio va a estar el duty free provisorio. Este edificio arrancó el 11 de septiembre del 17, empezamos a excavar y bueno, a hacernos el espacio. Tuvimos varios temas que ajustar para hacer el espacio necesario. Teníamos acá el Pharmacity, el RENAPER, el depósito de venta anticipada del duty free, sala VIP de Arribos de Aeroportos Argentina 2000, y de al lado de allá teníamos medio check-in de la terminal C adentro del terreno de la obra. Entonces tuvimos que hacer un nuevo check-in para correr medio check-in ahí, a ELM, a E-France, a Italia y a las líneas argentinas, los movimos al cubo ese gris que está ahí, y después empezaron a demoler la otra parte para lograr llegar a las puntas. Por eso en aquel extremo, no sé si fueron por allá, se ve que todavía está abierto el edificio, porque demoler todo eso con los VIP de American Express... ...de correntación con todo, ¿no? Claro. Ah, bueno, esto fue un Tetris. Es un Tetris todavía hoy en día de dónde pongo a este para hacer aquello, ¿sí? Acá atrás está el parking multinivel, que también es parte del plan de obras que estamos ejecutando, y donde está el parking estaba el anexo de la terminal B, y adentro de ese anexo estaba el ORNA, las oficinas del ORNA, las oficinas del ANAC, del jefe del aeropuerto, Nino Covela, un amigo, estaba salidad aérea, porque esto era la plataforma vieja de la terminal B del aeropuerto de Ezeiza anterior. Cuando se hizo el embarque, que es mal llamada terminal B porque es un embarque, quedó encapsulada la vieja B de Aerolínea, y obviamente estaba la sanidad aérea ahí, y quedó ahí siempre, y estaba conectada, porque esto estaba conectado. ¿Está? ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! No hay nada, Tachi, pero aparte no te guarda. Este es el espacio que tiene 30 metros entre check-ins. Este frente tiene 16 mostradores de check-in. 14 son comunes, uno de discapacitados y un ticket en la esquina. Ya está puesto el sistema de VHS. Están todas las instalaciones listas, canalizadas totalmente. Y lo que estamos esperando ahora es que terminemos con los cielorrasos acá del medio que son de alucobón, que es aluminio compuesto. El cielorraso acá es barrizol, que es tela tensada. Son tres telas que están listas y la iluminación es a través de los paneles negros por esos agujeros y traslúcidas y a los costados. No lo colocamos porque por el polvo que tenemos se estropea. El frente, el check-in va todo revestido en madera. Aquella isla ya está revestida. Ya puede ser la parte que le llamamos de perchear, que es para colgar la madera. Y del otro lado ya está la madera colocada, la otra cara de allá. Estamos más avanzados en el pasillo 2-3 que en el 1-2. Para la primera operación, en el segundo semestre, es la isla 1 y 2. Yo tengo que mover la terminal C a la 1 y 2. Vamos a tener listas 3 y 4 también, depende de operaciones si la va a ir ocupando o no. Pero no podemos terminarla en su totalidad porque tenemos el espacio donde van los carruseles de las valijas. Están ocupadas por los carruseles actuales. Entonces, acá estamos colocando el cielo raso de Alucobón. Después vamos a colocar esto. El 15 de julio empiezan a llegar los mostradores de check-in que ya están hechos. Los empezamos a montar y ahí vamos a cerrar con un sistema de cerramiento que se llama ZipWall. Que lo pusimos en las oficinas nuestras, que son unos puntares telescópicos. Que con un coil de aluminio y unas entradas tipo ZipWall, cierre común, permiten y cierran el espacio para que no entre polvo. Y todo esto va todo con pantalla LED corrida tipo 5ª avenida, Nueva York. ¿Mejor que van a ser los puestos? Los puestos son en color, decís vos. No, no, no. Y ahí hay una cinta helicoidal, o espiral, que baja la valija al menos 310, que es un entrepiso que está corriendo por todo el frente del edificio, 230 metros de largo, de cinta que lleva la valija. Obviamente hay mucho ruido y cuesta poder segredar absolutamente todo, pero básicamente esto es por donde la gente va a entrar y va a hacer el check-in. Los que están ahí atrás. Ahí va a ser de distintas aerolíneas. Acá en la teoría va a ir lo que es hoy la terminal A, perdón, la terminal C, o sea, Aerolíneas Argentinas y todo el Sky Team. Va a ser por este lado. Igual todos los mostradores van a ir cambiando según el horario y los acuelos que vayan saliendo. Y de acá uno va a hacer el check-in y se va a ir directamente al Zeppelin, lo que le dicen al Zeppelin, que está acá arriba. Despachamos las valijas entonces en estos lugares con la gente, o sea, con el agente oficial habitual. Y de acá nos vamos a lo que le dicen al Zeppelin, que es lo que está acá arriba. Lo que va a ser es como el ícono, todo lo que se ve en los renders es eso. Es una estructura de metal blanca. Esta va a ser la escalera mecánica por la cual todo el mundo va a despedir a los que se vayan. La teoría se va a poder subir. Eso me lo dijeron hace unos cuantos meses. Hay que ver si realmente después termina así. Pero hasta ahí no más, vas a poder subir para saludar, pero hasta ahí no más. Lo que tenés cuidado porque está lleno de hilitos para alinear la cerámica y demás. Esta es la escalera mecánica, entonces que, me imagino, por el tamaño deben ser cuatro. Sí, por lo que se ve abajo también son cuatro. Bueno, ahora no funciona la escalera mecánica, hay que subir por la obra acá. Y acá en toda esta estructura debería haber lo mismo que vemos cuando nos vamos por la A o por la C. Primero, seguridad y después, migraciones. Esto ahora lleva la cañera de incendios, que es esa blanca que está ahí, con sprinkles, rociadores. Y lleva, bueno, electricidad que está corriendo por arriba, que no se ve, iluminación y lleva todo vidrio. Y después de ese edificio, empieza la migración. Vamos para allá. ¿Qué tenemos tanto largo acá? ¿Cuántas máquinas de PCA puede ser? Acá hay ocho máquinas de PCA. Sí. Hay capacidad para diez, pero se van a instalar ocho ahora. Cuatro son con Scano Check, que es el sistema de bandejitas, ese que se retroalimenta. Ah, genial. Sí, y cuatro son del tipo que tenemos hoy acá, las 60-40. Hoy hay cuatro en la A. Allá hay cuatro y allá hay dos. O sea, ahora va a haber ocho en total. Ocho, exacto. Y aparte juntas, potencia la utilización. Después de eso, ¿cuántos puestos de migración es? No lo tengo, pero me parece que son 48, no te quiero engañar. Claro, pero es inmediato, eso es inmediato. Pasás por allá, esto va a estar cerrado, porque aquellos son baños públicos. Ok. Acá va a estar todo cerrado porque son oficinas de la PCA y migraciones, porque tienen que tener un lugar de descanso y otro tipo de oficinas. Pasás por allá, por aquellos diez metros que vamos a pasar ahora. Ok. Vas a pasar y todo lo demás es migraciones. Que va a tener este lateral, los 48 puestos, con los E-Gate, que no recuerdo ahora la cantidad, pero aquí vinimos son 10. Y termina el C-P-Lincon. Ahora vamos para allá, termina, en realidad termina hacia el conector, pero como el conector no está, va a estar el Lutifree y sale con un puente hacia la izquierda el embarque. Que sería más o menos en la puerta, ¿cuál? En la 12-13. 12-13. Por esta McDonald's. ¿Se corre McDonald's? No, al costado. Ah, al costado. No hay nadie de ahí por media, hay un hermoso televisor que hace publicidad que lo van a tener que correr. Por ahí entramos todos. Exacto. Claro. Acá lo que puede... Ahora tenemos la puerta, salimos por ahí. Y después vamos a salir para allá. Directo, salís para allá. ¿Y por qué vamos a salir por ahí? ¿Por qué? Porque ahí está el edificio conector, donde va a estar el Lutifree, los patios de comida y va a estar en el baricentro de lo que es... Ok. Y el nuevo Salón VIP en la tarea, ¿dónde estaría? El nuevo Salón VIP que también está ahí. ¿En el hub? No, hay uno acá ahora y hay otro en el conector que no lo tengo presente porque todavía no lo estudié. Claro, claro, claro. Y de acá, bueno, esto va a ser provisorio, por ahí va a haber una conexión, porque si no lo que me explicaba el ingeniero es que del otro lado va a haber un gran centro de conexión con un patio comidas y demás. Pero por ahora se va a pasar por ahí, creo que es por ese lado que va a haber un pasillo y se va a llegar al lado de la puerta 2, o sea, al lado de donde está McDonald's hoy. Y esto, por donde estoy yo no hablo, es como una salida de emergencia que va a haber. Todo esto va a estar cubierto con vidrio, por eso también va a haber todo un sistema porque después se pueda limpiar, pero todo está con vidrio. Y ahí abajo, que es donde estuve al comienzo, es donde están los mostradores de Chequino. Pero uno entonces hace todos los, ahí hace hasta, no me doy cuenta cuántos son en total, pero hasta acá hay mostradores de Chequino. Esos son los variables. Y siempre uno va a salir por acá, va a ir por aquel lado o por este lado, y va a ir hasta la punta, que están las escaleras mecánicas, y va a subir a este, el Zeppelin, para hacer seguridad primero, migraciones después. Y después, acá va a haber un free shop en la teoría, y después uno va a entrar a las puertas, a la B y demás, como es habitual. Entonces, ahí ya me corrí del Zeppelin. Entre estos, o sea, con estos tres angelitos, le dicen, le dicen los angelitos, esos tres va a venir el pasillo, por acá, que va a conectar acá. Y acá vamos a entrar al aeropuerto. En la teoría, ahí está McDonald's, más o menos. Entonces, salimos directo a la puerta 12. No se iba a ver, pero él está con un láser que apunta justo ahí, a ver si lo puedo llegar a embocar. Ahí. Ahí un punto rojo llega de ahí, de eso, de estar midiendo en no sé qué forma, ¿no? Porque es parte de la otra. Este coso blanco, que se ve ahí abajo, es lo que agarra las varijas, que vienen de los mostradores check-in, y los hace girar y van para abajo. Y a los costados, o sea, acá ya estoy saliendo de los mostradores, acá es donde va a haber locales, seguramente, como los que hay en la terminal A. Después, si estamos yendo acá enfrente, acá está el estacionamiento nuevo, que son dos niveles para abajo, el nivel de la calle y dos niveles para arriba. El último es sin techo, o sea, es terraza al aire libre. Y esto, en parte, es el mundo que no se va a ver, ¿no? O sea, de acá, estamos abajo de los mostradores, y acá tiene que llegar el equipaje, para acabar oficinas. Estamos haciendo el sistema de VHS, todas las cintas, esos son los espirales, las cintas helicordiales que bajan de las islas, que está justo en una isla, tradicionalmente, ese es un espiral, y está todo el precierto de cinta, que ayer decíamos, en Marte, que estuvo el ministro, alguien decía que había como 3 kilómetros de cinta. Voy a tomar la cuenta para que Marte no haga, este... La varija va todo corriendo por ahí, ahí se detiene el agar, está más abierto. Ahí, eso, por ahí van a mandar las balizas. Y ahí se ve uno de los cosos blancos, esos grandes, que son los que los van a mover. Y acá, acá sí. Esto es lo que se te dicen, ¿quién se ha visto Toy Story? Bueno, no me acuerdo, la Toy Story 2, Toy Story 2. Cuando están todos corriendo por el aeropuerto, es en un sector como este, ¿no? Todos estos motores mueven las cintas, y ojalá, bueno, esto se pueda ver en funcionamiento, porque debe ser increíble. Y sigue, todo esto es para el equipaje, todo, 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 todo. Ahí, acá, acá vuelven a estar esos ruleros blancos, que son los que van a tirar la valija. En algún lado, tiene que haber sensores, para poder leer hacia dónde va el equipaje. Por eso digo, sería bueno poder ver esto después, cuando esté en funcionamiento, y que alguien nos explique dónde está la lectura de todo, porque ves, hay dos niveles ahí. Quemando tiempo a bajar. Acá está la calle, esta es la calle, ahí está el estacionamiento. Y acá está la calle, o sea, la calle hasta la terminal. Ahora voy a preguntar cuántos carriles son. Hasta acá. Seis exclusivos para la partida, más dos que van a venir de lo que es Arribos. En total, ahora, cuando inauguremos, van a ser ocho exclusivos, porque el de Arribos todavía no está. Claro, pero acá, esta vereda, no, está, hay que volarla, hay que volarla. Exacto, esto vuela. Son ocho carriles. Estoy en el nivel de la calle, de los estacionamientos, faltan dos para arriba, dos para abajo. Pero esto también debería estar para fines de septiembre inaugurado, quizás el estacionamiento antes de la terminal. Pero lo que decían es, el 30 de septiembre, parte de la terminal, de las partidas, va a estar funcionando. Tiene que estar funcionando. Esto para no cortar la logística de las grúas, el paso, ayer hicimos acero abierto, pero acá nosotros no podemos. Y acá van a pasar instalaciones. Eso tiene tres metros de diámetro, ¿está? Y entonces, por ahí va a pasar electricidad, agua, incendio. ¿Ves? Entonces, eso. Se conecta con otra calle que estamos abriendo atrás del insillo corporativo y se conecta con la entrada. O sea que, de la entrada actual del sistema vial, entra una calle, allá hay una máquina también moviéndose, ahora la vamos a ver. Y entra la calle por acá, estaciona y después sale por allá. Y esto se conecta con la terminal A. Tenemos que cortar nuevamente la pasarela roja y conectarla con el otro y salimos todos de salida del león. ¿Esto hace vialidad? Esto es vialidad. Estos son cuatro manos de vialidad. ¿Está? Y este es difícil. ¿Está? 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 Entonces es la parte nueva de estacionamiento, que también se va a ir habilitando. Son muchos puestos más, para que se uno vea, allá están las terminales. Pero también va a haber un camino bastante más acá, para que los autos circulen por acá. Como más abierto desde la entrada. Y ahora estamos yendo a donde va a estar el cell phone lot. Que lo que me dijeron, que esa era la gran duda cuando puse el post, es que en los cell phone lot no se cobra el estacionamiento, porque simplemente es un lugar de espera. Entonces, lo que va a suceder es que uno igual va a tener que sacar el ticket cuando entra a todo el espacio del aeropuerto. Pero en el momento de entrar al cell phone lot, lo que va a suceder es que se corta ese tiempo. O sea, uno va a volver a escanear ese ticket. Y de esa manera se va a cortar ese tiempo que hoy es de 15 minutos, no sé si va a cambiar. Pero ahí se va a poder esperar con el auto adentro del aeropuerto, sin que vaya corriendo el tema del estacionamiento. Esto, pocos días después de este video, se van a inaugurar 300 cocheras, que son estas. Todavía no hay larga estadía, ¿sí? Son 300 que se suman para seguir manteniendo las 5.000 que hay más o menos en Ezeiza. A partir del 30 de agosto se suman 800 más o menos, me dijeron algo así. Y el 30 de septiembre se llega como a 7.000. A partir del 30 de septiembre es que vuelve a aparecer el estacionamiento de larga estadía con esas promociones que había por semanas, como para comparar el valor de un taxi ida y vuelta hacia la capital federal. Pero todavía no. Todavía está el estacionamiento, que siempre hay muchos autos. Entonces, este espacio se está inaugurando, el que recién mostré, para las vacaciones de invierno, que hay mayor flujo de pasajeros. Gracias.